Valley Kia, we want to see ya, in a Kia, from Valley Kia. Hola, mi nombre es Alfredo. He estado trabajando en tus guías por más de 14 años. Yo sé la importancia que es para ti tu auto, por eso yo te recomiendo a ti que me lo traigas. Yo me aseguro que tu carro se adegle bien la primera vez. Aquí te esperamos, en Valley Kia. Valley Kia, we want to see ya, in a Kia, from Valley Kia. We want to see ya.